La última jornada de Ciberlunes registró 90 mil millones de pesos en ventas, representando un crecimiento del 75% del comercio electrónico en Colombia. Cindy Valbuena. Marta, pues durante los dos días de Ciberlunes se registraron más de 260 mil transacciones exitosas, lo cual representan ventas de más de 90 mil millones de pesos. Así lo registró la pasarela de PagoPayU, quienes además dijeron que las estadísticas representan un crecimiento del 75% frente a los resultados del Ciberlunes de diciembre del año pasado. Las categorías con más ventas fueron aerolíneas, el retail, la tecnología y cuponeras. Por su parte, los colombianos en promedio gastaron cada uno 344 mil pesos.